Mei Mei, es una de las tremendas waifus de Jujutsu Kaisen y en el capítulo más reciente, el 269, 69 piensa en algo positivo. Gaiya Gutami nos ha dejado una subtrama muy interesante acerca del futuro de los hechiceros y el valor de la vida humana. Gran parte del conflicto que rodeaba la mente de su gurugueto era acerca de los no hechiceros, las personas que no podrían manipular la energía maldita y solo servían para llevarla de un lugar a otro, así como las abejas llevan el polen de un lugar a otro y no saben por qué realmente lo hacen, ellos simplemente viven sus vidas, pues así los humanos son depósitos, contenedores de energía maldita y su gurugueto los describía como monos al principio de la historia. Ahora, Mei Mei tiene una gran relación con Ghetto, ya que al principio en la segunda temporada yo recuerdo perfectamente la primera escena que me parece espectacular, en donde se crea un paralelo cuando Mei Mei y Utajime visitan el estómago de una maldición que crea como un laberinto que jamás se termina. El laberinto como el One Piece crea patrones vistos en el pasado para continuar extendiéndose infinitamente y así nunca tener un final como el One Piece. De esta manera Utajime y Mei Mei plantean que existen dos caminos y que una tiene que ir por un camino y la otra por el otro para que la maldición no los alcance y así finalmente liberarse en la primera escena de Inventario Oculto, Muerte Prematura. Esto es importante porque cuando cerramos el sexto episodio nuevamente tenemos un vistazo a los dos caminos, una alegoría, una metáfora, algo que se construye no solo con palabras, es lo que quiero decir, acerca del destino de su gurugueto como el contenedor de Kenyaku. Esto tendría importancia en la segunda temporada cuando en la estación de tren de Shibuya el cuerpo de Ghetto es utilizado por Kenyaku para sellar a Satoru Goyo. Ahora bien, desde el capítulo 221 del manga hasta que en el reloj se mandan las 2 con 21 en alusión al capítulo en el que Goyo fue liberado, los fans han estado especulando el futuro de la trama. Está claro que Mei Mei representa la avaricia, el amor por el dinerico, pero hay que recordar que Mei Mei es uno de esos personajes que aparecieron desde el principio y así como Rika representaba la maldición del amor, me parece que Mei Mei representa la avaricia. Pues bien, gran parte de las dudas que nos dejó el cierre del capítulo es acerca de la nueva escuela de sombras ahora dirigida por Kuka Suave, su director que va a tener más chamba y le va a seguir echando la culpa al pobrecito de Goyo. Acá no se cumplió el vivo al gozo y el muerto al pozo, ya que Kusakabe está sufriendo con su nuevo empleo. Mei Mei plantea una cuestión súper interesante, ¿cuánto vale la vida de las personas? ¿Cuántas vidas se han perdido porque los seres humanos comunes no pueden utilizar dominios simples? Es de esta manera que Mei Mei cambia su chip y toma acciones más allá del dinero, dejando de lado su avaricia y haciendo algo por la humanidad, algo que la trasciende a ella misma y sus intereses. Algo que me fascina, y es que tenemos una cultura actualmente en la cual se aplaude el cinismo, se aplaude el amor al dinero, se aplaude esta ideología de que lo humano no vale nada y que el papel y lo material son el objetivo de tu existencia. Lo cual me parece muy triste porque Dios, los aliens o quien sea que te haya hecho... Bueno, no quien sea, porque según el mito de los Anunnaki, Anu y Enki, nosotros somos esclavos espaciales, hechos especialmente para trabajar, ya que somos seres de tres dimensiones y seres que nos sobrepasan en cinco y seis dimensiones, como los Anunnaki nos crearon para que nosotros chambiemos, ya que ellos no quieren chambear porque son seres divinos, y ahora entendemos el porqué tomaron una especie menos avanzada como los monos, mezclaron su ADN y crearon a un ser específicamente para ir al jale. Sin embargo, pues dejando de lado esas teorías, el ser humano no fue hecho únicamente para trabajar, tiene un propósito divino según yo, según muchas culturas y religiones. Y me parece que Mei Mei finalmente toma este punto importante y va más allá del dinero. Algo que también hay que recordar es que su guru Geto, o Kenyaku, pero más bien Geto como personaje, el físico de Geto de esta persona, según Gege Agutami, está hecho para dar la impresión de que se tratase de Buda, esta figura budista muy importante, y Japón es un país muy budista. Por lo tanto, ellos entenderán mejor esta referencia, nosotros vivimos en América, y existe como algo que se pierde en esa traducción de imágenes. Nosotros no tenemos a Buda, más allá como un gordito que a lo mejor pone la gente supersticiosa para traer dinero, y que tu abuelita te dice que no creas en esas cosas. Pues nosotros no tenemos una cultura tan profunda en lo que significa Buda, eso se pierde en este lado del mundo. Pero según Gege, su guru Geto estaba planteado para ser una suerte de Buda, y justo eso se menciona en el capítulo 0, cuando lo introducen, que tiene un aire de Buda. Lo que plantea Mei Mei, el hecho de que los seres humanos puedan acceder a dominios simples y no sean víctimas de las maldiciones, es súper importante porque es un paso más allá de la humanidad. Y la persona que está por ser asesinada por Mei Mei, que parece ser un resto de su cuna, ya que manifiesta justo el ojo que le faltaba a Itadori, y en el cual era el último resto del rey de las maldiciones antes de terminar de ser papeado por Itadori, pues este anciano parece manifestar ese ojo como la armadura de su cuna. Mei asesina a esta persona por el bien de la humanidad y porque las personas puedan acceder a su energía maldita, lo cual me recuerda mucho al análisis que habíamos hecho a su guru Geto, y en mi video mencioné X-Men Días del Futuro Pasado. Bolívar Trost mencionaba un ejemplo súper interesante que los Neandertales desaparecieron cuando apareció su primo más evolucionado, es decir, el Homo Sapiens Sapiens, como lo somos nosotros actualmente. El hecho de que existan unos humanos más avanzados significa que los humanos menos avanzados van a ser eventualmente desplazados y destruidos. Esta ideología también fue planteada por los nazis con la eugenesia. La eugenesia es un tema que se toca en Attack on Titan, que es separar la genética o más bien procurar que cierta raza se reproduzca e ir limitando a las otras hasta exterminarlas del mundo, con la finalidad de crear una única raza perfecta. Obviamente son temas muy profundos que se han ido archivando a lo largo de la historia de la humanidad, pero me parece interesante como Mei Mei revisa esta subtrama. Ahora, esta persona argumenta que Tengen le ha dado su ubicación a Mei Mei para que la asesinen, lo cual me parece algo muy, muy importante. Tengen y el plasma estelar nos recuerdan a Amanai, la niña que fue asesinada al principio de Inventario Oculto, que era el cuerpo para que sustituya, que era uno de los cuerpos de Tengen. Para ese momento desconocíamos que Tengen era mujer, pero sabíamos que había vivido por muchos años. Pues bien, este capítulo 269 plantea que Maki le reclama a Yuta el que él haya matado a su gurugeto, a Kenyaku, y le haya cortado la cabeza, ya que originalmente ella tenía que hacerlo. De esta manera, Rika se comió a Kenyaku y pudieron replicar la técnica de Kenyaku para traer de vuelta al profe Goyo, por lo que Maki reclama mucho este punto y que no debió ocurrir, ya que ahora Yuta tiene la marca de Kenyaku en la frente, lo cual me parece muy importante y que podría tener una evolución, ya que muchos plantean que este final no les gusta, pero yo pienso que pasará algo con la llamada asimilación de Tengen, ya que una regla que puso Kenyaku antes que Yuta le corte la cabeza era que solo el cuerpo de Megumi Fushiguro podía activar la asimilación de Tengen con la humanidad. Era un seguro que dejó él mismo en caso de ser derrotado y que Yuta apareciese en el campo de batalla. Pues yo creo que va a haber algo con la asimilación de Tengen, ya que comparte un paralelo importante con cómo su cuna también se vuelve una bolita antes de ser derrotado. Sin embargo, todo esto me pareció importante para hablarlo en YouTube y Mei Mei es un personaje que me encanta y tiene un gran significado y conexión con Geto y Kenyaku y todo lo que podríamos ver en los últimos dos capítulos del manga. Por mi parte, he de decir que me parece que hay dos maneras ahora de disfrutar Jujutsu. Reaccionar, o sea, simplemente expresar tus emociones, qué es lo que piensas y te parece lo que hace Gege, o interpretar, recordar todo lo que has visto a lo largo de tanto tiempo y conectar los puntos. Steve Jobs dice que los puntos siempre se van a conectar mirando hacia atrás. Y ese es mi trabajo y discúlpame si sientes que te hice perder el tiempo. Y si no, suscríbete y ayúdame a continuar haciendo videos de este estilo para ir descifrando a Akutami. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. Los siguientes dos capítulos llegarán seguidos, es decir, una semana después de otra, sin descansos, hasta fin de mes.